Petro y Cabal enfrentados por balotaje en Argentina. Senadora del Centro Democrático afirmó que describir a Javier Milley como bárbaro y a Sergio Massa como dador de esperanza, es desfigurar la realidad. El balotaje en Argentina para elegir al próximo presidente y que enfrenta a Javier Milley de la Libertad Avanza y a Sergio Massa de Unión por la Patria para ocupar la Casa Rosada no ha sido indiferente para sectores políticos colombianos, menos para el mandatario Gustavo Petro, quien en recientes trinos ha opinado sobre los candidatos. En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo, sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie, deciden los argentinos. Trinó el jefe de Estado, quien ha manifestado su posición en favor de Massa, actual ministro de Economía argentina. Afirmó que los ciudadanos tendrán que elegir entre un Milley que no regresa a Pinochet y un Videla, o un Massa que pueda abrir caminos de esperanza. También destacó que es necesario evitar dar votos a la barbarie que representa, a su juicio, la derecha en algunos países. No tengan dudas, nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza, manifestó Petro a través de su red social X. Pero, como es costumbre, sus comentarios obtuvieron algunas respuestas como la de María Fernanda Cabal del Centro Democrático, una de las más ferias opositoras al gobierno de Gustavo Petro. Este es el ejemplo perfecto para explicar lo que significa el concepto de inversión revolucionaria. Describir a Milley como bárbaro y a Massa como dador de esperanza, es desfigurar la realidad, sin pudor, usando adjetivos que no corresponden a la verdad. Fórmula favorita del izquierdópata. La segunda vuelta presidencial en Argentina se desarrollará el próximo domingo. Los ciudadanos tendrán que escoger entre la continuidad del kirchnerismo con Sergio Massa como candidato o el cambio que para muchos representa a Milley. Es de recordar que recientemente varios mandatarios hispanos, entre ellos los expresidentes colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana, firmaron una carta en apoyo a las aspiraciones de Milley al considerar que él representa la mejor opción para los argentinos.